Soy Dani Cortés, acabo de ser eliminado de Survivor México 2021 y bueno, cuál fue mi experiencia, qué fue lo que viví en estos casi 50 días puedo decir que lo más fuerte de mi vida y lo puedo decir sin duda pasé hambre como no me pude haber imaginado que se podía pasar hambre pasé frío, la mayoría de las noches que estuve aquí tuve frío pasé una noche en una jaula con lodo que fue desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, algo así 11 horas en una jaula con lodo que me llegaba a las pantorrillas, muriéndome de frío también pasé a comer arañas, comí tarántulas, comí gusanos, comí lagartijas me alimenté básicamente a base de eso y de cocos y de mangos, también mangos verdes con cáscara conocí a gente espectacular que fueron mi familia, que fueron mis amigos, mis confidentes que ya los extraño y los acabo de dejar de ver y que me va a ser difícil esta costumbre de dormir con ellos en una tabla en la cual dormimos todos los días en esa tabla a veces lloviendo, que se nos metía el agua porque teníamos nuestro techo improvisado de palma pero muchas veces se metió el agua con frío, calcetines mojados, tenis mojados tengo cicatrices en todas las piernas, en la espalda, en el pecho, en los brazos tengo golpes, recibí un fuerte impacto también en la columna tengo dos hernias en las vértebras cervicales, me lastimé muy fuerte, estuve en el hospital y esas son por mencionar solo algunas de las cosas que viví en Survivor pero también hablando del tema positivo, creo que es el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida creo que mi vida va a ser otra a partir de esto a partir de estos días, a partir de estos casi dos meses entonces mi mente ya ve todo diferente veo todo diferente desde el placer de la comida cuando llegamos a sacar los premios de recompensas el hecho de probar la comida es algo que sentirla, la voy a sentir como nunca me muero de ganas de ya llegar a saborear la comida pero desde un punto de vista diferente el hecho de abrazar a mi gente querida de estar ahí con ellos, decirles cuánto los quiero de pasar ese momento platicando, a lo mejor que no lo había hecho por no tener la noción de vivir el presente sabes, estoy aquí ahorita, eso lo aprendí aquí también a vivir el presente a ver que nada más importa, más que estar bien, estar sano el haber comido es un lujo ya aquí cuando habíamos comido, cuando estemos satisfechos es un lujo viví tantas cosas, tantas enseñanzas competí al máximo, anoté muchos puntos, tuvo pérdidas también dejo a mi tribu jaguar con el marcador, creo que bastante arriba que lo hicimos todos, lo conseguimos llevé mi cuerpo al máximo, mi rendimiento tantos años de ejercicio, tantos años de preparación pues se vieron aquí en muchas de las pruebas viví risas, viví llanto, viví emociones negativas, positivas viví desesperación, viví momentos de querer tirar la toalla de decir ya no puedo con esto, de quererme salir corriendo viví momentos de amor donde decía me encanta estar aquí, me encanta estar aquí con ustedes me encanta estar platicando, me encanta estarnos muriendo de frío, de cucharita, abrazados todos platicando estas cosas tan íntimas que solo platicas con tu familia o con tus mejores amigos de años o platicas aquí con gente que se convierte básicamente en tu núcleo, en tu todo viví despedidas viví una baja de peso que no me reconozco no me he visto al espejo en todos estos días viví dejarme la barba que nunca me había dejado en mi vida más de siete días me la siento, me la puedo ver cuando veo hacia abajo no tengo idea cómo luzco pero me veo las piernas, me siento los brazos veo cómo me quedan estos shorts que me quedaban apretados cuando llegué viví levantarme y marearme que yo creo que no sabía lo que era marearte por falta de energía, de comida viví insomnio la noche de ayer no pude prácticamente dormir pensando en lo que iba a pasar el día de hoy pensando en que yo había pedido una señal allá arriba a Dios decirme ya me tendré que ir por salud mental por salud física viví tantas cosas que esto fue la mayor escuela que yo pude tener la mayor experiencia que yo pude haber tenido en relativamente poco tiempo para un cambio drástico en muchos aspectos sentimentales emocionales y físicos esa fue mi experiencia aquí en Survivor México que yo esperaba que sea más voir que yo haya ление que yo